Me voy con Miguel Ponserón, mi compañero. ¿Cómo anda Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Todo bien? Sí, los recortes de medicamentos. Tremendo lo que vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver una escena más donde se ve el salvaje recorte de medicamentos del gobierno de Macri. Fuimos a DATSE, que es un área encargada de situaciones especiales del Ministerio de Desarrollo Social. En ese lugar, que está ubicado en el microcentro, en Rivadavia 870, van todos los días muchísimas personas a pedir medicamentos gratuitos que les corresponden. Lo que ocurrió es que desde hace un año pusieron trabas de manera deliberada para hacer que los pacientes se cansen y dejen de reclamar. Los más afectados son los pacientes con cáncer. Vas a conocer ahora el caso de una paciente que necesitaba su medicamento oncológico. En septiembre se lo negaron. Esperó muchísimos meses y se lo entregaron recién en marzo. Pero cuando se lo entregaron ya era demasiado tarde, murió tres días después. Bueno, en la hora 12, muchachos, ¿por qué no aplican con los medicamentos esta situación y dejan de hacer recortes? Está muriendo gente por esto. Dale. Hay una política muy clara, muy clara de mejorar el acceso a los medicamentos, a los servicios de salud pública. Por eso es que pasa en DATSE con la provisión de los medicamentos. Y mira, hay demoras larguísimas, una burocracia abismal que hace que la gente se canse al seguir todos los pasos burocráticos, que son muchísimos. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger, brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Mi hermana tenía cáncer de colon hace dos años. Fue operada, empezó un tratamiento y le pidieron un remedio específico, difluirina tipiracilo, que en ese momento, que fue en septiembre del año pasado, salía 288 mil pesos, 60 pastillas. Mi hermana es paciente oncológica. Estuvo cuatro meses sin medicación porque el hospital no tenía la medicación. De ahí hay que ir al banco de drogas oncológicas. El banco de drogas oncológicas no lo tiene. De ahí hay que venir a este organismo que es la DATSE. Queda estancado ahí el trámite, meses. Recibí un llamado de la DATSE del señor Mariano Ferrer, que me dijo que el remedio no lo daban, que eso era una política que se usaba antes y que ahora no. Es que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en eliminar o reducir fuertemente la brecha de disparidades sanitarias que hoy existen en el país. En nuestro caso nos cansamos de esperar porque el estado de salud de mi hermana se deterioraba debido a la ausencia de tratamiento. A través de la defensoría nos pusieron un abogado e iniciamos un recurso de amparo. El problema grave acá es que el paciente oncológico ya está sufriendo por su enfermedad. Y encima a todo eso le cargan el peso de los trámites. Ponen los trámites y la burocracia para tratar de evitar darle el medicamento y para ahorrar, entre comillas, en eso. Es muy probable, sería muy perverso, pero es muy probable. Crear la cobertura universal de salud para que todos tengan acceso a tener una respuesta. Terminamos pagando una abogada particular. Se presenta la cautelar acá en Cava. Esto fue en enero. Empezamos otra vez que estaba en compra, que mañana, que pasado. Yo para todo esto mi hermana iba grabando, ya no caminaba. Hasta que mi hermana en marzo se descompone muy mal, la tenemos que internar. Y bueno, los remedios para ella llegaron el 9 de marzo y mi hermana falleció el 12 de marzo. El sistema que tiene el gobierno es buscar cansar a los pacientes. Entonces algunos que tienen el apoyo de la familia pueden pagar a un abogado. Lo que logran es a veces, después del reclamo judicial, es que le entreguen ese medicamento. Es un sistema perverso porque todo el tiempo lo hacen. Tienen el objetivo de que los pacientes se cansen y no luchen por ese derecho. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si la justicia toma una medida que logra que el gobierno les entre el medicamento es porque eso se tendría que haber entregado mucho antes. La cuestión de fondo es que en el camino mueren muchos pacientes. Hay muchas fiscalías federales que lo están haciendo y están interviniendo, lamentablemente, pero con poco o con escaso tiempo, lamentablemente. Bueno, muchachos, el tema de ustedes, el final, Dare, vamos. Bueno, para explicar un poco, como decía Gabriel, lo que hizo Carrió con el juez Eslocar, se podría explicar con este ejemplo para que el televidente lo entienda fácilmente. Es como si el jefe de una banda de narcotraficantes, su abogado defensor, eligiese los jueces. Es como si el peor narcotraficante, el más peligroso de Sudamérica, tuviese un racimo de jueces y fiscales para elegir. ¿Cuál es el mecanismo para elegirlo, Juan? Un poco así hizo Elisa Carrió. ¿Pero cuál es la recusación? El mecanismo es un juicio político y con un simple pedido de juicio político pedir directamente que el juez se aparte. Y lo más grave, como bien decía Gabriel en la mesa, es que los dos jueces, que son compañeros del tribunal de Eslocar, votaron en su contra. Es toda una señal. Es toda una señal. Es como si Robledo Puch empezase, el asesino múltiple más importante de la historia criminal argentina, empezase a objetar y pedir la recusación de los últimos jueces que atendieron en su casa. Hay una frase que le dijo fuera de cámara Gabriel que fue extraordinaria, que es así básicamente, porque eso se basa lamentablemente en todo esto, que, digamos, las causas antisistemas no progresan. No prosperan. ¿No? La historia argentina nos ha dado muestras de que básicamente una causa antisistema que voltea el vínculo entre espionaje, jueces, medios de comunicación y algunos... La política es una causa destinada a ser encapsulada. Este probablemente sea el objetivo final de la causa D'Alessio, si es que no ocurre una falla en la Matrix, ¿no? Y le falta un condimento a esto, Gabriel, ¿no? La embajada de los Estados Unidos nombrada y mencionada sistemáticamente a lo largo del expediente, digamos, ¿no? Eso ya excede a la Matrix, te diría. Eso jamás. Eso va a autodestruir la causa. Bueno, qué lamentable. Qué lamentable lo que estamos escuchando. Es lamentable porque evidentemente entonces lo que está diciendo es que la causa puede quedar en la nada si Ramos Paísa no le va a juicio. Probablemente quede encapsulada. Bien. Probablemente quede encapsulada en lo que vemos. Bien. Bueno, señores, llega recalculando con nuestro compañero, el admirado Julián Guari, nos hace bien entonces con entrevistado de lujo. Nos encontramos el martes que viene a las 22 horas. Muchas gracias.